Nosotros hemos dicho más de una vez lo que pensamos del gobierno de Venezuela, no le hicimos Gregorio para decir Gregorio, lo dijimos la oposición, lo dijimos el día que nos tocó asumir y se lo dijimos al propio Maduro en las reuniones que hemos tenido. Nosotros no tratamos de tener un punto de vista según nos guste más o menos un gobierno. Y la inhabilitación de María Corina Machado como una de las principales o la principal líder opositora, claramente es una elección que no se tiene ningún tipo de voluntad de que sea una elección transparente ni que puedan competir todos. No sé cómo se le llama eso según el color político, pero claramente no estamos ante elecciones libres y democráticas en Venezuela.